La gente te va preguntando, si no me equivoque de nombres, que me lo ha recordado Oscar Jiménez, Alejandro, Andrés, Antonio, Gabriela y Guillermo. Son los chavales que van a preguntarle a Messi para intentar descubrir en esta gala de la entrega de la bota de oro 18-19 cuál es el secreto de Leo. Vamos a ver primero, venga. Con los pies ya lo sabemos, pero eres mañoso con las manos, ¿haces a veces chapuzas en casa? Bueno, buen día antes que nada y muchas gracias a todos por estar acá. Venga, al lío, al lío. ¿Eres mañoso o no eres mañoso? La verdad que no, la verdad que nada. No soy de darme maña con la mano para arreglar cosas ni nada, siempre pido ayuda. Pues ya verás cuando luego llegue la plastelina, los trabajos manuales, la pre-tecnología. No, con los pies es mañoso, pero a mí se reconoce que no es manitas. Venga, más preguntas que nos hacen nuestros peques. Hola Leo, soy Gabriela y quería hacerte unas preguntas. ¿Qué tal duermes? ¿Eres tiquismiquis con la cama o las almohadas? ¿Porque tienes un sueño ligero o no hay quien te despierte? Gracias y enhorabuena por la bota de oro. Bueno, la verdad que sí, que soy mañoso con el tema de la almohada. Le doy mucha importancia. Pero después a la hora de dormir me puedo pasar un camión por el lado que no siento nada. Y cuando los peques dicen, esta es la hora de levantarse. No, pero si es que son las cosas. Es que es la hora. Y no hay más. Y no hay manera de... No hay forma humana. La cama es importante y la almohada también. Así que el descanso también es importante y forma parte también del secreto de mí. Si venga, más preguntas que vamos a hacerte. Leo. Hola Leo. ¿Cuánto valor le das a la alimentación y el descanso? ¿Cuál es la comida que echas de menos? Algo te privarás, claro. Mucho. La verdad que le doy mucha importancia al tema de la alimentación, del cansancio. Siempre se lo digo a mis hijos que es importante comer bien para después tener fuerza en el cole o cuando vayan a hacer alguna actividad. Aunque le cuesta comer mucho, como todo supongo, verdura y todo ese tipo de cosas. Pero le damos mucha importancia. ¿Nos gusta el brócoli? Está buenísimo el brócoli. Tiago sí, Tiago come. Mateo... ¿Sí? No. Pero sí, sí, le doy mucha importancia. Venga, más preguntas. Hola Bessie. ¿Cómo te gusta vestir? ¿Eres más de ir en traje y arreglado o prefieres chandar y camisetas? Depende del día. Depende del día, de cómo me levante, pero soy más cómodo en chalda, como mucho un tejano, pero más cómodo, traje para ocasiones especiales nomás. Yo vengo a mí. Venga, la última. Vamos a hacer la última. Leo. Hola. ¿Eres blando o estricto con tus hijos? A la hora de ponerse serios, ¿lo hace mamá o lo hace papá? Mejor no lo dejamos cuando te has hecho por la duda. Yo estoy mirando a tu mujer todo el rato. A ver qué dice. No, generalmente el malo soy yo. Generalmente el que lo reta más y le está más encima. A veces demasiado, a veces, pero a veces se lo merece. Muchas veces se lo merece. No, generalmente el malo soy yo.